La clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga, if you need an attorney, visita bufete.com ¡Bravo! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! ¿Hola? Esta es una llamada del supermercado La Golosa. Les tenemos buenas noticias, pero primero escuche los especiales del día. La Golosa, ¿qué es eso? Malanga, 49 centavos la libra. Tomates, 2 por 1. Plátano verde, 8 por 1 dólar. Y las patas de puerco, pregúntele a su tía. Por ser un buen cliente, usted se acaba de ganar un carro. Marque el 1 ahora. Espérate, ya va, ya va. Ahora, apriete la raya. La raya, yo no veo ninguna raya aquí en el teléfono. ¡Apriete la raya! ¿Qué es eso? Ya va. Raya, yo no veo ninguna raya. ¿Será que el asterisco? ¡Apriete la raya! ¡Ay, no! No, no, yo no consigo ninguna raya. ¿Sabe que estoy? ¡Apriete la raya ahora! Van a seguir con apriete la raya. Yo no consigo ninguna raya en el teclado del teléfono. ¿Qué raya? ¡La raya del... ¡Anda, falsa! ¡A ver! ¡Aló! Esta es una llamada del supermercado La Golosa. Les tenemos buenas noticias, pero primero escuche los especiales del día. Malanga, 49 centavos la libra. Tomates, 2 por 1. Plátano verde, 8 por 1 dólar. Y las patas de puerco, pregúntele a su tía. Por ser un buen cliente, usted se acaba de ganar un carro. ¡Marque el 1 ahora! ¿Qué? Ahora, aprieta la raya. ¿Eh? ¿Cuál raya? ¡La raya del... ¡Vete! ¡Pícate la raya tú! Esta es una llamada del supermercado La Golosa. Les tenemos buenas noticias, pero primero escuche los especiales del día. Malanga, 49 centavos la libra. Tomates, 2 por 1. Plátano verde, 8 por 1 dólar. Y las patas de puerco, pregúntele a su tía. Por ser un buen cliente, usted se acaba de ganar un carro. ¡Marque el 1 ahora! Ahora, aprieta la raya. ¡La raya! ¡La raya del... Esta es una llamada del supermercado La Golosa. Les tenemos buenas noticias, pero primero escuche los especiales del día. Malanga, 49 centavos la libra. Tomates, 2 por 1. Plátano verde, 8 por 1 dólar. Y las patas de puerco, pregúntele a su tía. Por ser un buen cliente, usted se acaba de ganar un carro. ¡Marque el 1 ahora! ¡Guau! ¡Guau! ¡Me gané un carro! ¡No! Ahora, aprieta la raya. La raya. La raya. La raya del... Pase pa' que se la... ¡Bravo! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. ¡Extreme, felicidades! ¡Te acabas de ganar un carro! ¡No, no, 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 no! ¡Dale! ¡Aprenda la raya! ¡Dale! Seco, 42 minutos. ¡Buenos días! ¡Feliz miércoles! Esto es La Mezcla a Fuego con DJ Extreme por tu 94.9. Número 1 para el hits de hoy. ¡Buenos días! 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 Y se escapan de la casa. Ojalá ese ha sido el caso, ¿no? Harold, ¿sabes más de eso? ¿Es eso lo que era todo? Sí, eso es lo que era todo. Y ella se enamoró y se desapareció la niña. ¡Wow! 11 años, desapareció la niña. Bueno, se desapareció. Se salió de casa. Se dormía a quien sabe a donde. Pero gracias a Dios no le pasó nada. Un millón de malas cosas que pudieron haber sucedido a ella. Gracias a Dios que se hizo la casa de casa de nuevo, sana y salva. Y ves que en el calor es tanto, uf, que bueno, no hay una teoría concreta, pero están diciendo que parece ser que las altas temperaturas y en muy bajo nivel de oxígeno en la superficie del agua, donde los peces están muriendo debido a esto. ¿No es así? Es como una sopa. ¡Wow! Para las personas que quieren, para las personas que les gustan coger la langosta, Harold, ve y coge los pescados que están ahí. No, no, no. Se hace más fácil. Y después de la peste que viene cuando se die, no es bueno. 64 horas. Cuando suena, Carol G. ¿Qué está pasando, familia? Soy Carol G. Y estoy con el número uno, Enrique Santos. ¿Sabes qué escuchas? Enrique Santos. A veces me... La clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com. ¡Bravo! ¡Cajate de la risa! Con la clavada telefónica de Enrique Santos. Esta es una llamada del supermercado La Golosa. Les tenemos buenas noticias, pero primero escuchen los especiales del día. La Golosa, ¿qué es eso? Malanga, 49 centavos la libra. Tomates, 2 por 1. Plátano verde, 8 por 1 dólar. Y las patas de puerco, pregúntele a su tía. Por ser un buen cliente, usted se acaba de ganar un carro. Marque el 1 ahora. Espérate, ya va, ya va. Ahora, apriete la raya. La raya, yo no veo ninguna raya aquí en el teléfono. ¡Apriete la raya! ¿Qué es eso? Ya va, raya, yo no veo ninguna raya. ¿Será que el asterisco? ¡Apriete la raya! Ay, no, 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 yo no consigo ninguna raya. ¿Sabes qué estoy? ¡Apriete la raya ahora! Van a seguir con apriete la raya. Yo no consigo ninguna raya en el teclado del teléfono. ¿Qué raya? La raya del... ¡Anda, palco! ¡Adiós! ¡Aló! Esta es una llamada del supermercado La Golosa. Les tenemos buenas noticias, pero primero escuche los especiales del día. Malanga, 49 centavos la libra. Tomates, 2 por 1. Plátano verde, 8 por 1 dólar. Y las patas de puerco, pregúntele a su tía. Por ser un buen cliente, usted se acaba de ganar un carro. Marque el 1 ahora. ¿Qué? Ahora, aprieta la raya. ¿Eh? ¿Cuál raya? La raya del... ¡Adiós! 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 Del supermercado La Golosa. Les tenemos buenas noticias, pero primero escuche los especiales del día. Malanga, 49 centavos la libra. Malanga, 49 centavos la libra. Tomates, 2 por 1. Plátano verde, 8 por 1 dólar. Y las patas de puerco, pregúntele a su tía. Por ser un buen cliente, usted se acaba de ganar un carro. Marque el 1 ahora. Ahora, aprieta la raya. ¿Qué raya? La raya del... Esta es una llamada del supermercado La Golosa. Les tenemos buenas noticias, pero primero escuche los especiales del día. Malanga, 49 centavos la libra. Tomates, 2 por 1. Plátano verde, 8 por 1 dólar. Y las patas de puerco, pregúntele a su tía. Por ser un buen cliente, usted se acaba de ganar un carro. Marque el 1 ahora. Guau, me gané un carro. Ahora, aprieta la raya. La raya. La raya del... Pase para cásela. ¡Bravo! ¡Cállate de la risa! Con la clavada telefónica de Enrique Santos. ¡Ya! Ahora. ¡Ja, ja, ja! Prepárate a meterle caliente a tu música. ¡Ja, ja, ja! Con puras mezclas. ¡Mezclas! ¡Llegó la mezcla fuego! ¡Fuego! Con DJ Xtreme. ¡Fuego! Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver. Cuando suena Carol G. ¿Qué está pasando familia? Soy Carol G. Y estoy con el número uno, Enrique Santos. ¡Sabes que escuchas Enrique Santos! ¡Prepárate! Antes de los 18 años, te les hicimos lavando la cabeza a los niños con respecto a tu distinción de género, de sexualidad. Él dice que a partir de los 18 años tú eres libre de hacer con tu cuerpo lo que te parezca. ¡Right, right! Me parece justo y no estar incentivando a los menores. Mira, si te sientes niño no hay problema, ponte una faldita. Si te sientes niña, igual. Yo creo que en eso sí hay que aplaudirle que a los niños hay que cuidarlos y hay que respetarlos. Claro, lo que yo no puedo respetar y no puedo aplaudir de parte de Putin es que no hay leyes que protejan a la comunidad LGBT. Ya una vez que son adultos y que le caen a golpes, que torturan las cosas que le hacen a la comunidad gay en Rusia. No, no, yo aplaudo lo que hacen los niños. Cuando tú eres adulto, tú eres libre, ¿no? De hacer lo que sientas, lo que prefieres. Pero a los niños hay que cuidarlos. Definitivamente. Pero también ya una vez cuando toque, que podemos preguntarle a Papá Dios, Papá Dios, ¿por qué nos confundiste tanto, no? Y por qué hay niños que nacen, por ejemplo, con ambos órganos sexuales? ¿Qué hace ese niño? ¿Qué elige ese niño? ¿Cuál de los dos órganos? ¿Cómo manejan eso sus padres? Es mucho más complejo y mucho más complicado. Pero muchas gracias, Gaby. Thank you. Y ya sabemos que el trasero, entonces, es el jardín de la casa en España. Ahí está Dora. ¿Es Dora la exploradora? Ella es la mamá de Dora. Dora de Fort Myers, Florida, en sintonía. Muchas gracias. Gracias, Dora. ¿Cómo estás? No sabía que Dora era de Fort Myers. ¿Dónde está Diego? Bien, bien, muy bien. Yo quiero opinar acerca de los esposos que gastan en cosas innecesarias. A los esposos. Sí, bueno, mi esposo, cuando comenzó la pandemia, apareció en la casa con una lancha cuando había perdido su trabajo. Entonces, ha comprado cosas como muy costosas. Entonces, no sabemos qué va a pasar con esta pandemia. Pero eso no es justo. Hasta cuándo él va a estar sin trabajo. No es justo. Sigue sin trabajo. Entonces, sigue comprando cosas. Hay que vivir la vida. Los hombres dicen, ay, mira, ¿por qué yo tengo que pedirle permiso a mi esposa? Porque si ese es mi dinero. Entonces, no es pedir permiso. Ser un poquito consciente de que sí, es tu dinero. No me lo estás pidiendo a mí. No es mío. Tú te lo ganaste. Pero tienes que ser un poquito consciente. Y más aún en esta situación que estamos viviendo ahora, que no sabemos hasta cuándo vamos a estar en esto. Dora, yo creo que la inconsciente aquí, la que no está siendo considerada en esta situación, eres tú. Él se quedó sin trabajo, se compró una lancha, quiere convertirse en pescador. ¿No? En pescador. Y tú deberías apoyar esta nueva carrera. Y tú sabes que le quiero dar un consejo a los hombres. A ver. Julio es experto. Julio es experto. Julio, dando consejo. Venga, Julio. Está acabando el mundo. Pongan atención, y especialmente los camioneros, que hoy es su día. Suelta, de Nicaragua para el mundo. Si se quieren comprar lo que sea, cómprenselo. No le tienen que pedir permiso a la mujer. Solo le tienen que decir, mi amor, me voy a comprar un bote. Una lancha. Una lancha. Ya. Yo te apuesto que cuando el día está soleado, y salen en la lancha, la mujer le dice, no la compren ahí. No, claro que no. Pero solo es con decirle a ella es suficiente. ¿Ok? Remember that. Solo por decirle es suficiente. Estoy de acuerdo, como para pedir permiso es de niños. Tú le pides permiso a tu papá para salir, pero a mi esposo le comunico. Ok, got it. Dora, muchas gracias. Disfruta el bote. Lo que ha sido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño. ADNV, El Amor de Mi Vida. Maluma. Marlene Rodríguez dice hermosa canción, me encanta. Gracias, Marlene. Estamos conectados y estamos en vivo en Facebook. Enrique Santos. Puedes ver, opinar y escuchar también. Estamos hablando de las compras en tu casa. Has comprado compras sin consultar con tu pareja o todo se hace en familia. Se consultan primero. Tienes que pedir permiso antes de comprar algo. Ahí está Teddy. Good morning, Teddy. Good morning. How are you, sir? Esto pasó good, good, good. You? Very good, brother. Blessed. Tranquilo. Can't complain. Gracias. Bueno, esto pasó en 2005 cuando estaba yo casado, casado, pero yo estaba bien joven, maduro. I didn't have a lot of experience in finance. So, tenía un buen trabajo. Todavía lo tengo, pero en ese tiempo estaba bien chévere. The economy was good. Pues a mí me mandaban por meses a veces por lo que le llamaban crackle. Que iban a buscar gas. Ibas a buscar gas. Si quieres gas, ven a mi baño que hay suficiente. Natural gas. Natural gas. Oh, yeah. That is natural gas. It is. You gotta be very specific, bro. It is natural. Naturalmente apestoso. Muchacho. Yo estaba pensando en el futuro porque tenía dos hijos, bien pequeñitos, y yo estaba pensando para their college tuition. So, compré otra casa. Ella no, ella no estaba de acuerdo en ese tiempo. Fue a la casa. Ajá. Entonces, pues, el propósito del divorcio fue porque while I was cracking in the natural gas, pues, otro tipo estaba haciendo lo mismo con mi ex. Oh, my God. I'm confused. I'm confused. Pues, ese es el proceso de estar afuera de la casa. No entiendo. ¿Cómo que con tu ex? Con la ex esposa. Le estaba dando gas a su esposa. Mis amigos me decían, mis amigos me decían, en ese tiempo yo tenía, era un diesel F-150. Ajá. I'm sorry, F-250, pero era de la compañía, y la compañía decía donde quiera. Uh, PENGAS. Yo originalmente vengo de Pensilvania. Ajá. Pues, lo que ella no se le fijaba es que todo el mundo sabía que esto era mi troca. Y la veían en los moteles, la veían en otros sitios, y me decían, mira, este... camión es... era un Ford. Yes. No, a ti lo que te iba a hacer falta el Dodge Ram con los cuernos. No, el Ford Taurus. El Ford Taurus. No, 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 PORECITO, Teddy. I'm sorry, Teddy. I'm sorry, Teddy. Yeah. Yeah. me levanté, estoy mejor que antes. Good. Deserved better. Of course. And, you know, yeah, she picked it, and she didn't, uh, deserve you. So, good for you, Teddy. I'm happy that you've moved on, and enjoy your Ford Taurus. Is it, is it Michelle? It's Taurus. It's Taurus, it's Ford Taurus. It's Ford Taurus. Eh, buenos días, Michelle. Buenos días. ¿Cómo está, mi hermano? Adelante. Bien, bien. Oye, para gastar, como las mujeres, no hay nada. A ver. Amen. Tú suenas como un tipo que tiene mucha historia. Y tu mujer ha gastado un montón. Venga. Cuenta. Suelta, Michelle. Suelta. Pobrecito. No. En mi casa, nosotros nos ponemos de acuerdo para comprar cosas de la casa, como muebles, cambios, esas cosas. Ajá. Pero lo otro, para comprar povería, yo llego de trabajo, mi mujer me dice, mira lo que compré. Y yo le digo, ¿y para qué tú compraste eso? Y dice, nah, para tenerlo por si acaso. O eso suena como mi mamá. Yo le digo, madre, ¿por qué tú compraste eso? Tenerlo por si acaso. Escucha, suena como mi mamá que dice, no. Digo, madre, ¿por qué tú compraste eso? No, porque estaba en venta, era un anseo. Entonces, todo lo que está en venta, me dice, me compraste. Gracias, Michelle. Porfa, Faye, J. Quiles. Good morning, happy Wednesday. Mirándome, preguntando en mi salud, buscándome. Ok, la clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com. ¡Bravo! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! ¿Hola? Esta es una llamada del supermercado La Golosa. Les tenemos buenas noticias, pero primero escuchen los especiales del día. La Golosa, ¿qué es eso? Malanga, 49 centavos la libra. Tomates, dos por uno. Plátano verde, ocho por un dólar. Y las patas de puerco, pregúntele a su tía. Por ser un buen cliente, usted se acaba de ganar un carro. Marque el uno ahora. Espérate, ya va, ya va. Ahora, apriete la raya. La raya, la raya, yo no veo ninguna raya aquí en el teléfono. ¡Apriete la raya! ¿Qué es eso? Ya va, raya, yo no veo ninguna raya. ¿Será que vea este disco? ¡Apriete la raya! Ay, no, 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 yo no consigo ninguna raya. ¿Sabes qué estoy? ¡Apriete la raya ahora! Van a seguir con apriete la raya, yo no consigo ninguna raya en el teclado del teléfono. ¡Qué raya! La raya del... ¡Anda palco! ¡Aló! Esta es una llamada del supermercado La Golosa. Les tenemos buenas noticias, pero primero escuche los especiales del día. Malanga, 49 centavos la libra. Tomates, dos por uno. Plátano verde, ocho por un dólar. Y las patas de puerco, pregúntele a su tía. Por ser un buen cliente, usted se acaba de ganar un carro. Marque el uno ahora. ¿Qué? Ahora aprieta la raya. ¿Cuál raya? La raya del... ¡Vete! ¡Apícate la raya tú! Esta es una llamada del supermercado La Golosa. Les tenemos buenas noticias, pero primero escuche los especiales del día. Malanga, 49 centavos la libra. Tomates, dos por uno. Plátano verde, ocho por un dólar. Y las patas de puerco, pregúntele a su tía. Por ser un buen cliente, usted se acaba de ganar un carro. Marque el uno ahora. Ahora aprieta la raya. ¿Qué raya? La raya del... Esta es una llamada del supermercado La Golosa. Les tenemos buenas noticias, pero primero escuche los especiales del día. Malanga, 49 centavos la libra. Tomates, dos por uno. Plátano verde, ocho por un dólar. Y las patas de puerco, pregúntele a su tía. Por ser un buen cliente, usted se acaba de ganar un carro. Marque el uno ahora. ¡Wow! ¡Wow! Me gané un carro. ¡No! Ahora aprieta la raya. La raya. La raya. La raya del... Pase pa' que se la... ¡Bravo! ¡Cállate de la risa! Con la clavada telefónica de Enrique Santos. ¡Ya! Ahora... ¡Ja, ja, ja! Prepárate a meterle caliente a tu música. ¡Cá, ja! Con puras mezclas. ¡Mezclas! ¡Llegó la mezcla fuego! ¡Fuego! Con DJ Xtreme. ¡Fuego! Tocándose la vida. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos. Si necesitas... Santos. ¿Hola? Esta es una llamada del supermercado La Golosa. Les tenemos buenas noticias. Pero primero escuche los especiales del día. La Golosa. ¿Qué es eso? Malanga. 49 centavos la libra. Tomates. Dos por uno. Plátano verde. Ocho por un dólar. Y las patas de puerco. Pregúntele a su tía. Por ser un buen cliente, usted se acaba de ganar un carro. Marque el uno ahora. Espérate. Ya va. Ya va. Ahora apriete la raya. La raya. La raya. Yo no veo ninguna raya aquí en el teléfono. Apriete la raya. ¿Qué es eso? Ya va. Raya. Yo no veo ninguna raya. ¿Será que el asterisco? Apriete la raya. Ay, no. No, no. Yo no consigo ninguna raya. Sabes que esto es. Apriete la raya ahora. Van a seguir con apriete la raya. Yo no consigo ninguna raya en el teclado del teléfono. ¿Qué raya? La raya de... Anda, pal. Vamos a ver. Aló. Esta es una llamada del supermercado La Golosa. Les tenemos buenas noticias, pero primero escuche los especiales del día. Malanga, cuarenta y nueve centavos la libra. Tomates, dos por uno. Plátano verde, ocho por un dólar. Y las patas de puerco, pregúntele a su tía. Por ser un buen cliente, usted se acaba de ganar un carro. Marque el uno ahora. ¿Qué? Ahora aprieta la raya. ¿Cuál raya? La raya del... Vete. Fíjate la raya tú. Esta es una llamada del supermercado La Golosa. Les tenemos buenas noticias, pero primero escuche los especiales del día. Malanga, cuarenta y nueve centavos la libra. Tomates, dos por uno. Plátano verde, ocho por un dólar. Y las patas de puerco, pregúntele a su tía. Por ser un buen cliente, usted se acaba de ganar un carro. Marque el uno ahora. Ahora aprieta la raya. El raya. La raya del... Esta es una llamada del supermercado La Golosa. Les tenemos buenas noticias, pero primero escuche los especiales del día. Malanga, cuarenta y nueve centavos la libra. Tomates, dos por uno. Plátano verde, ocho por un dólar. Y las patas de puerco, pregúntele a su tía. Por ser un buen cliente, usted se acaba de ganar un carro. Marque el uno ahora. Guau, me gané un carro. No, ahora aprieta la raya. La raya. La raya. La raya del... Pase para que se la... Raúl. Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música. Con puras mezclas, mezclas. Llegó la mezcla fuego. Fuego. Con DJ Extreme. ¡Fuego. 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 Y pique tus lenguas en esta erota, que no quieras, que para Barcelona No toques el radio Aquí hay más música y entretenimiento Con Enrique Santos Alright, here we go con la clavada telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga Si te hace falta un abogado, visita bufete.com ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! Esta es una llamada del supermercado La Golosa Les tenemos buenas noticias, pero primero escuche los especiales del día La Golosa, ¿qué es eso? Malanga, 49 centavos la libra Tomates, 2 por 1 Plátano verde, 8 por 1 dólar Y las patas de puerco, pregúntele a su tía Por ser un buen cliente, usted se acaba de ganar un carro Marque el 1 ahora Espérate, ya va, ya va Ahora apriete la raya La raya, la raya, yo no veo ninguna raya aquí en el teléfono Apriete la raya ¿Qué es eso? Ya va, raya, yo no veo ninguna raya ¿Será que da este disco? Apriete la raya Ay no, 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 yo no consigo ninguna raya Sabía que estoy Apriete la raya ahora Van a seguir con apriete la raya Yo no consigo ninguna raya en el teclado del teléfono ¿Qué raya? Esta es una llamada del supermercado La Golosa Les tenemos buenas noticias Pero primero escuche los especiales del día Malanga, 49 centavos la libra Tomates, 2 por 1 Plátano verde, 8 por 1 dólar Y las patas de puerco, pregúntele a su tía Por ser un buen cliente, usted se acaba de ganar un carro Marque el 1 ahora ¿Qué? Ahora aprieta la raya ¿Cuál raya? La raya del... Vete, pícate la raya tú Esta es una llamada del supermercado La Golosa Les tenemos buenas noticias Pero primero escuche los especiales del día Malanga, 49 centavos la libra Tomates, 2 por 1 Plátano verde, 8 por 1 dólar Y las patas de puerco, pregúntele a su tía Por ser un buen cliente, usted se acaba de ganar un carro Marque el 1 ahora Ahora aprieta la raya ¿Qué raya? La raya del... ¿Qué raya? ¿Qué raya? Esta es una llamada del supermercado La Golosa Les tenemos buenas noticias Pero primero escuche los especiales del día Malanga, 49 centavos la libra Tomates, 2 por 1 Plátano verde, 8 por 1 dólar Y las patas de puerco, pregúntele a su tía Por ser un buen cliente, usted se acaba de ganar un carro Marque el 1 ahora Wow, wow, me gano un carro No Ahora aprieta la raya La... la raya La raya del... Pase pa' acá, se la... ¡Bravo! ¡Cállate de la risa! Con la clavada telefónica De Enrique Santos Para entretenimiento y hits en las mañanas ¡Enrique Santos! ¡Adiós! ¡Si necesitan... ...